Canal Puebla.com Leo, andas arañando los mosaicos otra vez de tu baño y jalando el papel del baño, que pa' yo, nada de que si me quieres, no me quieres y esas cosas, viene el triunfo total absoluto en una lana que tenías atorada pero el universo te está diciendo y se está confabulando para que las cosas se logren si te debían una lana o no se daba un proyecto, ay mi vida santa aquí, en los horóscopos de Claudia Contreras, se te logrará todo la economía y estarás muy contento y arañando el éxito y el futuro para ti, Leo